Hola, bueno, hoy me gustaría contarles una pequeña anécdota sobre cómo es que comenzamos a entender la migración de las aves en tiempos, digamos que modernos. Resulta que para el siglo XIX, a pesar de que había un gran avance en el conocimiento del entorno natural, había muchas cosas que los naturalistas europeos, que básicamente eran todos los que había en aquel entonces, aún no sabían, y uno de estos misterios que les daba vuelta por la cabeza, era qué pasaba con las aves cuando desaparecían al llegar el invierno. Era un poco extraño, porque había especies de aves que estaban todo el año presentes, y había especies de aves que cuando comenzaba a enfriar la temperatura, de repente desaparecían y reaparecían en primavera. Muchas hipótesis y muchas ideas se habían barajado acerca de qué era lo que pasaba con las aves. Algunas personas suponían que estas aves se movían de un lado a otro. Otros citaban a Aristóteles, que había dicho hace muchos miles de años, que las aves invernaban igual que los mamíferos, que iban debajo del agua y allí pasaban el tiempo de invierno, o que se metían en los troncos, o que se metían en el lodo, y allí pasaban descansando los tiempos fríos. Esta última propuesta explicaba las observaciones de grandes grupos de aves que se juntaban en las marismas o en los pantanos y que al otro día desaparecían. Era obvio que se iban a dormir debajo del agua. Por otro lado, en 1703, alguien propuso en un ensayo que en realidad las aves, cuando desaparecían de las zonas de Europa, era porque se iban a la luna. Sí, a la luna. Estas opiniones tan contrastantes convivían en los círculos científicos de la época en una revoltura muy extraña, y es que nadie había podido aportar una prueba definitiva para alguna de estas tres opciones, o alguna otra idea loca que tenían. Hasta el 21 de marzo de 1822. Ese día, cerca de una localidad del norte de Alemania que se llama Klutz, Klutz, está raro porque está en alemán, bueno, cerca de esta localidad, un cazador le disparó a una cigüeña blanca, que es una especie de ave muy grande, migratoria, muy común en Europa. O bueno, era muy común en aquellos tiempos, ahora su población está declinando. El chiste es que le disparó, y cuando fue a recoger la presa, se dio cuenta de que esta cigüeña traía algo atravesado en el cuello. Traía una lanza atravesada en el cuello. ¡Una lanza! Y esta lanza correspondía con las lanzas que usaban las tribus del centro de África, para cazar. Esta cigüeña fue llevada al museo regional, a la universidad regional, y allí se conserva hasta nuestros días. Aquella era una prueba de que esa cigüeña había estado en algún momento en África, la habían intentado cazar, había sobrevivido, y de algún modo había llegado a Alemania al principio de la primavera. Esta fue la primera prueba que tuvieron los naturalistas de que las aves podían moverse miles de kilómetros de un sitio a otro, y que estos movimientos podían explicar, de hecho, la desaparición de varias especies durante el invierno y su reaparición en la primavera. Desde 1822 se documentaron al menos 25 cigüeñas que aparecían en la primavera con lanzas africanas atravesadas en alguna parte del cuerpo. A estas cigüeñas tan extrañas se las llamó Feilstorch, o Feilstorch, no sé, es en alemán también, pero que significa literalmente cigüeñas lanza. Y esta fue la primera prueba que las cigüeñas y los cazadores con mala puntería nos dieron de que en realidad las aves migran. Espero que les haya gustado este video. Encontré este dato curioso mientras buscaba bibliografía para mi tesis y decidí compartirlo. Bueno, si les ha gustado, compártanlo y suscríbanse al canal, o suscríbanse al canal y compártanlo, o hagan las dos cosas a la vez, pero háganlo, para que podamos seguir creciendo y seguir compartiendo historias sobre aves de México, del mundo y de cigüeñas con lanzas africanas. Muchas gracias. Gracias.